En el 2017 se registraron 166.620 denuncias por violencia machista en España, es decir, que ha habido un crecimiento de más de un 16%. También las violaciones han subido bastante, ha habido un crecimiento de un 11,3%, 1.054 casos conocidos, lo que tenemos en el año 2017, y en Málaga ha aumentado un 30% el caso de las violaciones relacionadas con el ocio nocturno, que desde el ayuntamiento, desde las organizaciones más cercanas, se pueden asumir estas competencias. Vamos a instar al INFE a poner en marcha cursos de formación remunerados para mujeres víctimas de violencia machista, que el ayuntamiento, además, inicie los trámites para la puesta en marcha de una renta municipal complementaria destinada a estas mujeres víctimas de violencia machista, que el ayuntamiento, además, destine los recursos necesarios y siga trabajando para la mejora de la calidad de vida que vive de las mujeres que viven en pisos tutelados y casas de acogida. También pedimos que se intensifiquen las campañas sobre la violencia que estamos sufriendo. Vamos a meternos a todas las mujeres con respecto al ocio nocturno. Se crea un galardón para aquellas personas u organizaciones que luchan contra la violencia machista y que ese galardón sea elegido por el Consejo de las Mujeres.